Mientras que a Sergio Goyri, a pesar de que anunció que ya cumplió el sueño de Melisa, no podía faltar el que el actor llamara Villana Lolita. Desde el primer programa, la niña tenía resuelto su sueño. Yo no había querido decir nada, pero ya que me revientó las... Bueno, pues entonces sí se los digo. Usted debería tener un poquito de... Porque tanta amargura debe ser muy feo. Llegar a su casa en la noche y ¿dónde pone toda esa amargura? ¿Eh? ¿Dónde la pone? ¿Tendrá algún refrigerador de esos industriales? No sé. Pero yo sí me la paso bien aquí, allá afuera, en mi casa y en todos lados. Esto no es amargura, señor. Es disciplina. Porque yo al público le tengo que dar la mejor noche de su vida. Después de conocer que Sergio Goyri y Melisa fueron los eliminados, el actor pidió una disculpa a Lolita Cortés, la jueza invitada. Quiero pedirle públicamente una disculpa a Lola. La señora es una dama. No se preocupe. Y me enganché. Una disculpa, mi querida Lola. No se preocupe. Gracias a todos. Muy bien, bien por esa disculpa, de verdad.